La imaginación de los niños transforma todo a su alrededor y en cada portal lo imposible se hace real. Ven a disfrutar de la magia de Navidad musical junto al viejito pascuero y sácate la foto con él para que te la lleves de recuerdo. Te esperamos hasta el 24 de diciembre en Portal La Reina.